Los Mayitos de Sinaloa No pasa nada Y viene otro de los más nuevos próximos a la venta Dice la compañía Bravo y dice ¡Hola va pues! He inventado estrategias en batalla He cruzado entre juegos incontrolables Ese soldado sabe como pelearle Como el Bravo sabe bien como llegarle Va a seguir marcándole muy bien su historia La compañía Bravo hay aprendizaje Buen maestro para aquellos estudiantes Soldados recién listos para el ataque Toda reacción en acción tiene su efecto Y en efecto es de acción su complemento Líder nato como lo grande en la historia Trae la sangre de ataque de un buen sureño Siga el chapa, aguanta el trote entre los cerros Lo defiende y lo cuida al 100% Hay envidias y negocios no muy buenos Pues hay gente con rencores y con celos Ahí quedó vieja con compañía Bravo de los corridos nuevos 2011 Los franquitos de decisionales ¡Suscríbete al canal!